Mera, por favor, esto se acabó de claro, no voy más. Mera, tú no existes, no me tienes más, tú no existes, no me tienes más, tú no existes, no me tienes más. Mera, sé que te burlas de mí, se comenta en todas partes, prefiero morir, es difícil, pero tendré que levantarme, tengo toda una vida por delante, independientemente de tu juego me alejaré. Mera, independientemente es que no hubo razón, esa fue la solución que usaste para desviar mi mente, en tiempos difíciles cuando más busqué la comprensión, suces esa gente. Catera y confunde a los sentimientos míos, me siento embarada, independientemente, en creación no te seguiré viviendo, de esta manera tú no existes, no me tienes más. ¿Qué? No me tienes más, tú solo experimentas, sujetas con mi corazón, no lo puedo aplaudirme, yo soy perdón, después de tanto, si me gustó la fe, la moneda divina. Mera, se me pega y me quiere matar, me saca a pasear el instinto animal, mami, si te cojo te voy a devorar, chiquitita quiere hacerme el sex, se lo sé cuando me ve, chiquitita quiere hacerme el sex, demonio vestido de mujer. Dime si no es así, mami, si te sube la mini, la mini, pala, de pala. Dime si no es así, mami, si te sube la mini, la mini, pala, de pala. Intenta. Póngela, tiémblala, póngela en la bémbala Esta canción es dedicada a una mujer mala Que se marchó, me abandonó sin importarle nada De mi abuso me traicionó, pero aquí descalaba Sigue siendo la vida esa gente que aún la amaba Cuando pensé que esa mujer a mí no me importaba Llegaron pensamientos que yo nunca me esperaba El dolor, el sufrimiento, lo que me cegaba Al no darme cuenta que tú solo eras una malvada El cariño que te daba, tú lo despreciabas Era otro que en las noches tus labios besabas Por razón tú me reabas cuando preguntaba Que ser el sol por siempre fiel, pero no ignoraba En las cosas que vivimos quedaron borradas Solo un par de cicatrices que aún está marcada Con unos pocos pensamientos que en mi mente vagan Pero recuerda, el que la hace aquí la paga Damas y caballeros Ustedes van a ser testigos de una evolución musical Baby record, la hace la ghetto Acaba Ya aquí más la ghetto Eso va así, eso va así Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, 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 oh no Yo, yo, yo. All the ladies report to the dance floor. This is Nicky Jam, yo. Vamos a ver si es Gapela. Fui. Mujeres comiencen a bailar. DJ Ullby con Cerrate. Y los triteres a rebullar. Con Nicky Jam, yo. Los que van a cambiar la monotonía. Vamos todos juntos para la pista. Mujeres comiencen a bailar. Y los triteres a rebullar. No se quiten que esta noche el Gapela. Gapela, Gapela, Gapela. Remodela. Maite, tengo en vela. Todo el mundo vacilando y quemando la suela. Mera, usted sí que se ve entera. Yo quiero mediarla, mediarla la noche entera. ¿Cómo se siente? Ya el combo está en ambiente. Ya que se ponga bruto, aquí se le da caliente. Enciende, mano arriba el feeling prende. De todo este vacilón es que el corillo aquí depende. Mujeres comiencen a bailar. Y los triteres a rebullar. Mujeres comiencen a bailar.